El lunes 21 de octubre de 2024, los cubanos ya enfrentaban por cuarto día consecutivo los apacones generalizados en la isla, los cuales duraban en algunas zonas más de 20 horas al día. La red energética de Cuba colapsó por primera vez el viernes 18 de octubre, tras la falla de la planta termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las más importantes del país. Esta situación dejó sin electricidad a gran parte del territorio, afectando tantos servicios esenciales, la industria y a la población en general. Como consecuencia, Cuba se vio obligada a paralizar actividades económicas para hacer frente a la emergencia. Suspendió clases, cerró industrias no esenciales y envió a la mayoría de empleados públicos a casa. La falta de electricidad ha llevado a que millones de cubanos tengan que soportar altas temperaturas sin aire acondicionado ni ventilador y los ha obligado a ver cómo la comida se descompone en los refrigeradores. Asimismo, los apagones totales han dejado a miles de cubanos sin servicio de agua, ya que su suministro depende de bombas eléctricas. La crisis energética también afectó al comercio, los semáforos y el internet. Por su parte, el presidente Miguel Díaz Canel reconoció que la situación del sistema eléctrico es compleja y advirtió a aquellos que traten de provocar alteraciones de orden público y que participen en actos vandálicos serán procesados conforme a las leyes revolucionarias. Y es que, como era de esperarse, la inconformidad crece cada vez más en la isla, por lo que decenas de personas ya salieron a protestar para exigir el servicio de electricidad. Entonces, los apagones amenazan con hundir aún más a la nación comunista en una crisis más profunda. Porque no solo es la crisis energética. La isla sufre escasez de alimentos, medicinas, una inflación disparada y la incapacidad de pagar sus deudas en el exterior para seguir accediendo a créditos. El gobierno comunista de Cuba responsabilizó al embargo estadounidense de la crisis. Y según el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, si se levanta el embargo no habrá apagones. De esta manera, el gobierno de Estados Unidos podría apoyar al pueblo cubano si quisiera. Sin embargo, la crisis energética que afecta actualmente a Cuba no es un evento aislado ni inesperado, ni culpa de Estados Unidos, sino el resultado de décadas de falta de inversión en las plantas termoeléctricas por el deterioro de la infraestructura y por la dependencia de combustibles importados de sus aliados. Durante las primeras décadas del régimen castrista, Cuba dependió casi exclusivamente de la Unión Soviética para satisfacer su demanda de energía. En Cuba, las plantas termoeléctricas aportan cerca del 80% de la generación eléctrica del país y estas plantas necesitan petróleo y gas para funcionar. Por lo que el petróleo suministrado por los soviéticos no solo alimentaba las plantas, sino que también sostenía gran parte de la actividad económica de la isla, incluida la industria azucarera, que era el pilar de la economía cubana. En ese periodo, Cuba adoptó un modelo de desarrollo basado en subsidios externos, dejando de un lado las inversiones que le permitieran diversificar sus fuentes energéticas y de esa manera lograr cierta autosuficiencia en este campo. Sin embargo, el colapso de la Unión Soviética a principios de la década de 1990 marcó el comienzo de una grave crisis económica conocida como el periodo especial, durante el cual la isla sufrió una severa escasez de petróleo. De manera que la caída de la Unión Soviética expuso la vulnerabilidad de la economía cubana y de su sistema energético, el cual quedó paralizado por la falta de combustible. Es decir, como Cuba no producía petróleo en grandes cantidades, la importación de combustible soviético era fundamental para el transporte, la industria y la agricultura del país. Por eso, al perder el suministro del petróleo barato, la producción de energía se redujo drásticamente. Los cortes de electricidad eran frecuentes y a veces duraban hasta 12 horas al día. El transporte público colapsó por la falta de combustible, lo cual obligó a los cubanos a buscar alternativas como bicicletas y vehículos de tracción animal. De igual forma, Cuba se vio forzada a adoptar un modelo de agricultura urbana y orgánica, abandonando los cultivos mecanizados, enfocándose en el uso de tracción animal. Esto provocó, lógicamente, una caída en la productividad agrícola porque no había tractores ni combustible para cultivar muchas tierras fértiles, lo cual a su vez contribuyó a la escasez de alimentos, algo que tuvo repercusiones en la salud de la población. Un estudio mostró que entre 1990 y 1995, los cubanos perdieron entre 5 y 7 kilos de peso corporal en promedio. Esto porque la dieta se volvió muy limitada, basada principalmente en arroz, fríjoles y yuca. En pocas palabras, esa época del periodo especial fue una de las más difíciles en la historia reciente de Cuba. Pero con la llegada al poder de Hugo Chávez en Venezuela en 1999, Cuba encontró un nuevo aliado estratégico dispuesto a proporcionar petróleo en condiciones favorables. A través del acuerdo conocido como Petrocaribe, Venezuela garantizó a Cuba alrededor de 60.000 barriles de petróleo diarios, lo que permitió a la isla reactivar parcialmente su economía y mantener el suministro energético durante las décadas de 2000 y 2010. Sin embargo, de nuevo, la dependencia del petróleo de un aliado exterior se convirtió en un arma de doble filo. En lugar de utilizar este periodo de alivio para diversificar sus fuentes energéticas, Cuba continuó enfocada en su sistema basado en combustibles fósiles, sin modernizar sus plantas termoeléctricas ni invertir en energías renovables. Pero la realidad es que la falta de recursos financieros hacía imposible la adquisición de equipos modernos y el mantenimiento necesario en las centrales existentes. De hecho, la infraestructura energética cubana comenzó a mostrar signos de deterioro desde hace más de una década. Muchas de las plantas termoeléctricas en operación actualmente tienen más de 40 años de uso, lo que las convierte altamente ineficientes y propensas a fallas. Y entre ellas está incluida la central Antonio Guiteras, la cual fue la causante del apagón generalizado en toda la isla en octubre de 2024. Pero como lo mencionamos, este apagón de tres días consecutivos no fue un evento ocasional. Los apagones causados por las averías en las centrales, la falta de mantenimiento y la obsolescencia del equipo han sido frecuentes en la isla durante los últimos años, especialmente a partir de 2015, debido a la crisis económica en Venezuela. El país suramericano, que había sido el principal proveedor de petróleo para Cuba durante más de una década, se vio obligado a reducir sus envíos de crudo por la caída de su propia producción petrolera, causada también por la falta de inversión y deterioro de la infraestructura. De hecho, en 2024, los envíos de petróleo desde Venezuela se redujeron a casi la mitad, pasando de 60.000 barriles diarios en 2023 a 32.600 en 2024, lo que dejó nuevamente a Cuba sin suficiente combustible para mantener su sistema eléctrico operativo. Y este descenso en el suministro se produjo en un momento crítico para Cuba, ya que otros proveedores de combustible como Rusia y México también disminuyeron significativamente sus envíos. De manera que esta combinación de factores como la falta de inversión y la dependencia de aliados externos terminaron en la actual crisis energética de la isla. Los apagones prolongados que en algunas provincias llegaron a durar 22 horas al día han afectado tanto a la economía como a la vida cotidiana. La falta de electricidad ha afectado a las fábricas las cuales han reducido o detenido su producción, pues muchas de ellas dependen de un suministro eléctrico constante. Esta interrupción amenaza con empeorar la escasez de bienes, especialmente en el sector alimentario donde la refrigeración es fundamental para la conservación de productos perecederos. El turismo, uno de los sectores más importantes de la economía cubana, también se ha visto afectado. Los apagones dificultan la operación de hoteles y aeropuertos, generando una mala experiencia para los visitantes y desincentivando el turismo. Además, los cortes eléctricos han interrumpido los servicios de salud en algunas localidades, limitando la atención en clínicas y hospitales. Aunque el gobierno ha priorizado los servicios esenciales, las interrupciones frecuentes dificultan el suministro de medicamentos y el funcionamiento de equipos médicos, poniendo en riesgo la salud de la población. Toda esta situación ha incrementado el descontento social, generando un clima de tensión que puede derivar en nuevas protestas como las de junio de 2021 y otras más recientes. Protestas que han reflejado el malestar de los cubanos por estar obligados a vivir en condiciones de escasez permanente. La crisis energética en Cuba ha puesto en evidencia la necesidad de encontrar soluciones sostenibles a largo plazo, encontrando otras fuentes de energía que reduzcan su dependencia del petróleo importado. Sin embargo, esto requeriría inversiones significativas que Cuba actualmente no puede realizar sin apoyo internacional y sus principales aliados petroleros, Venezuela y Rusia, atraviesan actualmente problemas económicos, políticos y geopolíticos. Por lo tanto, los problemas estructurales de la economía y del sistema energético cubano seguirán empeorando. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.